La cuenta regresiva para la Navidad ha comenzado. En este contexto, la mesa se convierte en la estrella de las celebraciones navideñas, siendo el centro de momentos especiales en familia. La clave para realzar tu mesa está en los pequeños detalles. No se trata de gastar mucho dinero, sino de añadir un toque de imaginación. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si aún no tienes claro qué estilo de mesa va más con tu estilo, todavía tienes tiempo para decidirte. Los manteles, a diferencia de la vajilla, que es bastante costosa de renovar cada año, son la opción y la excusa perfecta para renovar para estas fiestas. Vamos a ver las nuevas tendencias en estilos y tipos. El color verde es el color estrella de esta Navidad. Este mantel liso fabricado en algodón en color verde oscuro es perfecto para combinar con vajilla de porcelana blanca y beige para aportar luminosidad y toques en rojo para crear algo de contraje. Los cuadros son clásicos en la decoración navideña. Este mantel de tartan en blanco, rojo y verde es perfecto para un estilo un poco más rústico. Los manteles individuales son cada vez más protagónicos en la decoración de mesas. Con bordes de colores, materiales naturales y diseños curvos e irregulares están muy en tendencia para estas navidades. Para los que viven en el hemisferio sur, les traigo este mantel con textura calada con sutiles bordados. En un clásico navideño como es el color rojo. Es un tejido típico de decoración veraniega para decorar en estas fiestas. Un mantel de lino gris y bordado con grandes cuadros que se puede usar durante todo el año para acompañar decoraciones simples, pero también elegantes si lo combinas con detalles endorados o plateados. Y no nos olvidemos de incluir también caminos de mesa. Este realizado con estampados de cuadros en color crudo y verde es también ideal para mesas rústicas. Deja la mesa al desnudo y que destaque la madera. Ideas y tendencias para la decoración de la mesa completa. Este año se impone una estética natural y sustentable en mesas navideñas, en adornos y textiles. Si vas a colocar caminos de mesa, una recomendación es que los elijas en los mismos tonos o complementando a la decoración de tu mesa para lograr así una decoración cohesiva y armónica. Decoración natural Se destacan la mantelería y servilletas en tonos naturales o colores tierra. Como beige, verde o marrones. Esto ayuda a crear una base neutra y orgánica para la decoración de la mesa. Las vajillas de colores neutros o blancos permiten que los elementos naturales se destaquen. Puedes considerar vajillas de cerámica o porcelana con diseños naturales o texturas orgánicas. Los centros de mesa con elementos naturales como ramas de pino, piñas, ramitas de canela o vallas rojas no pueden faltar al igual que las velas en diferentes tamaños para agregar un toque de calidez y ambiente a la mesa. Los detalles vegetales en la decoración de la mesa como pequeños ramos de hierbas o ramitas de eucalipto no solo añaden belleza, también le dan un agradable aroma a tu comedor. Los accesorios de madera como posavasos, cucharas de madera o salvamanteles le dan un toque rústico y natural a la mesa. Las texturas como telas en tonos naturales, servilletas de lino o caminos de mesa tejidos aportan calidez y elegancia. Se logra un ambiente acogedor con iluminación suave utilizando velas o luces de hadas. Se colocan velas en portabelas de diseños naturales como troncos de madera y en contenedores de cristal con detalles vegetales. Una de las decoraciones más relajadas es la minimalista. Que se impone una vez más buscando la elegancia y la simplicidad. El menos es más también cuenta para la mesa navideña. En donde cada objeto decorativo se destaca de manera especial y tiene su razón de ser. No hay elementos de más, solo los necesarios, que son los que van a poner el espíritu en estas fiestas. La paleta de colores se centra en solo uno o dos, que realza con la presencia de velas finas y centros de mesa discretos para mantener su esencia austera y despojada, pero con un toque de refinamiento. Los textiles son ligeros tanto en manteles como en servilletas. El género más utilizado será el lino para resaltar la frescura y simpleza del estilo. La vajilla es en tonos neutros y añade detalles en tonos más oscuros para resaltar elementos. Las ramas de eucalipto o piñas le dan un toque más orgánico. La clave es crear un ambiente elegante pero sin saturar la mesa. Decoración clásica y tradicional en verde y rojo. La mesa en este estilo se llena de típicos elementos icónicos de la Navidad. La vajilla con motivos navideños es un clásico de siempre y se combina con colores rojos y verdes. Las velas y adornos clásicos como bolas y lazos rojos no pueden faltar para evocar el espíritu tradicional de estas fiestas. Una alternativa es utilizar manteles rojos o verdes pero lisos y complementar con una vajilla de adornos en tonos neutros y pequeños detalles de color para no sobrecargar demasiado la decoración. Apostar por manteles y servilletas en estampados festivos es otra posibilidad. Detalles dorados o plateados le dan un toque de elegancia. Para estas fiestas el verde pistacho, verde salvia y verde pino van a tener una fuerte presencia también en figuras navideñas, esferas y otros accesorios. Combinado con tonos rojos o dorados el verde evoca la mesa tradicional y moderna. Y se puede jugar, por qué no, con el blanco como tono base y un camino de mesa de tela del mismo color pero con finos detalles en color rojo. Sobre él, una elegante composición en líneas curvas realizada con vallas y ramas naturales marcan un ritmo visual en la mesa. El verde es añadido en arreglos realizados con ramas frescas en estos bonitos y simples jarrones en color blanco. Y si este año te ha tocado renovar tu vajilla ten en cuenta que hay en el mercado variedad de diseños con motivos temáticos que puedes incluir para aportar personalidad y distinción a la mesa navideña. El estilo rústico chic fusiona la rusticidad con la sofisticación utiliza madera y elementos naturales como base incorpora también textiles rústicos como caminos de mesas de yute decora con luces cálidas y velas para crear una atmósfera acogedora también agrega detalles metálicos como cubiertos dorados o plateados para aportar un toque chic a la decoración incluye elementos de la naturaleza como piñas y ramas para una decoración auténtica diferenciate de los demás y destina un lugar en tu mesa para cada invitado así sabrán con certeza en donde sentarse coloca servilleteros personalizados con un toque fresco y natural acompañando al estilo una mesa en blanco y dorado y radia elegancia y lujo utiliza vajilla y copas en tonos blancos y detalles dorados al igual que encubiertos y servilleteros sus centros de mesa son sofisticados con velas y accesorios brillantes para un toque glamoroso una tela muy utilizada es el satén en manteles y servilleta copas de cristal siempre le dan un toque extra de refinamiento imagínate esta mesa lista para la fiesta navideña con una base blanca que se luce con el toque mágico del dorado la decoración es puro glamour, elegante y sofisticada pero lo que realmente se destaca es el centro de mesa que se extiende en un extremo a otro creado con elementos naturales esto no solo añade sofisticación sino que también le da a toda la mesa ese toque navideño único es la mezcla perfecta de lujo y naturaleza para celebrar las fiestas con mucho estilo manteles y servilletas en una paleta cromática sencilla junto a una vajilla, copas y cristalería tradicionales y para destacar y elevar el nivel candeleros con velas y servilleteros dorados todo esto destaca por su simpleza un florero con flores blancas y amarillas unifica todos los elementos la decoración de mesa navideña inspirada en el estilo nórdico abraza la simplicidad y lo natural utiliza tonos neutros como blanco, gris y beige y también evoca los colores de la tierra y la naturaleza se colocan adornos en madera de tonos claros y textiles de punto o lana para añadir calidez la decoración es minimalista para crear un ambiente sereno y contemporáneo coloca alfombras acogedoras y mantas en las sillas para crear una atmósfera cálida se define el look navideño con brillos en tonos cálidos utilizando la iluminación con moderación a la luz de las velas un fuego en la chimenea y luces LED cálidas se destacan los adornos en formas geométricas para dar ese toque escandinavo y moderno imagina un escenario en donde lo moderno se entrelaza con lo vintage la mantelería de lino y algodón en tonos neutros le da un toque actual y cálido la paleta se destaca por sus tonos suaves colores como el beige, crema, marfil y tonalidades en blanco aportan frescura y elegancia acompañan la mesa con una selección de vajillas de líneas simples resaltando la simplicidad y la modernidad añade toques refinados y elegantes con detalles en dorado envejecido los candelabros vintage, esferas y elementos de cristal aportan un carácter y un toque nostálgico a la mesa las decoraciones rústicas están muy en tendencia el aire de campo y los materiales en estado natural nos trasladan esas cabañas en las montañas o en el bosque los colores neutros son los preferidos de este estilo pero por sobre todo reinan los adornos y complementos en maderas claras en estado natural o cortezas de árboles en posaplatos, cubiertos y portabelas las velas, faroles y luces LED aportan aún más calidez piñas, abetos, ramas secas, vallas, esferas son protagonistas los textiles son rústicos, serpilleras, de lino o con cuadros puedes suaviar los manteles y jugar con los caminos de mesa son clave para una decoración rústica en donde se destacan las mesas con sus maderas a la vista hemos llegado al final gracias por acompañarme los invito a que se suscriban si les ha gustado este vídeo les deseo tengan todos ustedes una hermosa nochebuena en compañía de todos sus seres queridos chau chau